Ate Noticias Paritaria, cuarto intermedio hasta este viernes y reunión de la Comisión Técnica. Ate planteó la necesidad de una recomposición salarial que supere a la inflación. La Comisión Técnica avanzará en un cronograma de blanqueo de la suma no remunerativa y una mejora para asistentes escolares, tal como se acordó en la paritaria anterior. También se solicitó la resolución de planteos sectoriales y agilizar los trámites de pases a planta y subrogancias. Este viernes, primero, se retoma la discusión con una propuesta por parte del Gobierno. Inscribite a talleres virtuales gratuitos en Ate para todos los afiliados y afiliadas al sindicato y para su grupo familiar directo. También para trabajadores y trabajadoras estatales, comprendidos en la Ley 10.052 de Paritaria de la Administración Pública. Las propuestas de formación son Actuaciones administrativas, el teletrabajo en la administración pública, herramientas digitales, Google Drive, redacción administrativa y técnicas de expresión oral. La inscripción se realiza en www.at.org. Los cursos darán inicio el miércoles 13 de octubre. La inscripción se realiza este miércoles 29 de septiembre a las 15 horas en el canal Ate de YouTube, Entre otros temas, se abordarán Etapas de la inscripción, Presentación de la documentación para el legajo en las escuelas, Funciones de la Junta de Escalafonamiento y Marco Normativo Decreto 516. Más información en www.at.org. Ate Noticias.